Hola, soy Natalia Calderón, la encargada de marketing para América Latina y el Caribe. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. En este momento tenemos ya a 170 personas conectadas, acompañándonos. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, les quiero comentar que sus micrófonos están en silencio. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor nos escriben por el chat y estaremos pendientes de ustedes. Hay otra opción y es por la sección de preguntas y respuestas. Si participan por esta opción con todos los participantes, sus demás compañeros podrán ver sus comentarios. Adicionalmente, les comento que les estaremos enviando un certificado de participación mañana durante el día. Y esta sesión se estará grabando, les estaremos enviando el enlace también. Ahora, les presento a Rui Francisco. Rui es el Manager Library Service Engineer de Europa, Israel y la TAM. Bienvenido, Rui. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí hoy. Mi presentación hoy es sobre cómo hablar de ontologías y de datos vinculados. Algo que ESCO está desarrollando y que algunas de estas funcionalidades las verán en los próximos meses incorporadas en los productos. Pero es para darles una idea de cuán compleja es la búsqueda, de lo que estamos haciendo para solucionar cosas como ambigüedades y después los resultados. Cuánto influye en los resultados finales y en la simplicidad de las interfaces del usuario final. Esta presentación que voy a hacer no es mía, es de Ashley, que es mi compañera, que está en Boston. Ella es la persona que está encargada de datos semánticos. Cuando estamos hablando, ella es capacitada, tiene una maestría y varios grados en lingüística y historia y también en ciencias de información por varias universidades. Ella es la persona que está encargada de la parte semántica de los metadatos, de las bases de datos de ESCO. Y una de las cosas que vamos a hablar es de malarquía. ¿Y qué es esto de malarquía? Cuando estamos hablando de malarquía, estamos hablando de que tenemos en nuestras bibliotecas, por ejemplo, varios vocabularios o que utilizamos vocabularios controlados o tesauros de varias fuentes. Y cada una de estas debería ser una autoridad para podermos catalogar bien, para podermos después buscar bien cuando estamos utilizando sistemas como descubridores o de forma sencilla las bases de datos. Lo que pasa es que ni siempre estos vocabularios controlados o estas autoridades son de calidad y que ni siempre tienen buenos mapeos o que no solucionan algunos de los problemas que deberían solucionar. Y por eso lo que les queremos decir es que no queremos más utilizar estos vocabularios controlados o estas autoridades que no tienen calidad. Y en esta presentación vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar en primer lugar del problema y de los diversos problemas que pueden existir en términos de desambigación de términos cuando estamos buscando. Les voy a dar algunos ejemplos para que los vean. Les vamos a hablar, por ejemplo, después de cómo solucionar estos problemas en tres pasos. Cosas muy sencillas para que vean cómo podemos encontrar una forma sencilla de ayudar al usuario y entender cuál es el contexto en que él está buscando. Porque cuando estamos hablando de búsqueda, una expresión puede tener varios contextos y dependiendo de esto, tener después distintos resultados. Y al final vamos a ver ejemplos de beneficios para el usuario. Lo que él va a encontrar de forma, en este caso, tanto de resultados como de forma visual. Entonces, empecemos, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda por Mercury. En este caso, es una expresión sencilla. Si estamos hablando de usuarios de primer año, el primer grado él encontrará y escribirá algo así. Y esto puede significar algo tan amplio como, por ejemplo, el planeta Mercurio, el elemento químico Mercurio, Freddie Mercury, de la banda, o el carro que está aquí. Entonces, cuando llegamos a un sistema de búsqueda y encontramos este tipo de cosas, es importante que el sistema pueda entender de lo que está buscando el usuario, que pueda identificar de acuerdo a la experiencia o la expresión o, por ejemplo, a las configuraciones que existen en un sistema, de qué está buscando el usuario. Entonces, este tipo de lenguaje así amplia, con esta ambigüedad, puede, si el sistema no es bueno, tener algunos problemas y puede causar alguna confusión al usuario, que después va a encontrar cosas que no entiende y muchas veces es lo que causa que ellos van a Google. ¿Vale? Y esta es la diferencia entre tener un buen motor de búsqueda como EBSCO, como el descubridor EDS, por ejemplo, o cómo utilizar un sistema con menos calidad. ¿Ok? Es todo el contexto que se pone cuando se incorpora a la expresión del usuario que él buscó. Estamos hablando de cosas como sinónimos o anónimos, perdón, homónimos, que pueden tener, dependiendo del contexto, resultados distintos después para el usuario final. Entonces, vamos aquí a ver, esto es un diagrama así un poco largo, y lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, las tareas o las actividades que una persona cuando empieza a buscar hace. Si estamos hablando de un usuario que no tiene mucha experiencia o que no tiene mucho conocimiento, él probablemente la primera cosa que va a buscar son los artículos que le recomendó su profesor para que pueda ver después trabajos que estén conectados o relacionados con lo que él está buscando. Y puede estar buscando, por ejemplo, no en todas las fuentes, pero solo en repositorios institucionales, en catálogos, contenido local que puede existir en una biblioteca. Cuando empieza a evolucionar un poquito más, él tiene cosas como, empieza a poner más atención en cosas como, por ejemplo, las relaciones que existen en las citas, si hay consultas que tienen resultados con más calidad o menos calidad. Empieza a ver cosas como materias o temas, o todo el vocabulario controlado que puede estar conectado con lo que él está buscando. Empieza a descubrir que quizás él debería haber empezado a buscar con determinados términos más específicos que lo podrían ayudar a encontrar la información y que quizás ya podría tener todos los artículos o los libros o la información necesaria a su tesis en este momento, si el sistema fuera inteligente el suficiente. Porque estos usuarios, cuando empiezan a buscar ellos, empiezan a buscar con lenguaje natural. Y esto es muy importante y los sistemas tienen que ser expertos del suficiente para, en primer lugar, entender este lenguaje natural y después asociarlo a contextos para que puedan recuperar para el usuario el mejor estado de resultados posible. Estamos hablando con cosas como palabras preferidas que él puede utilizar, que escuchó de su profesor. Pero en todo este mundo de palabras y vocabularios controlados, de toda esta complejidad, estamos hablando de que tenemos que encontrar la mejor forma de encontrar los mejores autoridades o los mejores sistemas que nos van a recuperar esta información. Y esto, lo que les voy a enseñar es cómo podemos, por ejemplo, apoyar al usuario, lo que está haciendo EBSCO para apoyar al usuario con estos sistemas de contexto, de vocabularios controlados, de datos, de ontologías, de grafos de conocimiento a encontrar la información. Entonces, el primero paso que estamos haciendo es poder interpretar el lenguaje natural del usuario. Esto no significa que tienen que ser palabras clave. Si, por ejemplo, estamos hablando de español y normalmente los artículos se publican en inglés, un usuario, probablemente, que esté en un país hispanohablante, él va a buscar en español, probablemente. Entonces, es importante que el usuario, cuando empieza a buscar, el sistema puede interpretar este lenguaje natural en el idioma que esté. Después, muchos de estos sistemas tienen vocabularios controlados o encabezamientos de materia y los toman de fuentes que no están actualizadas, que no están correctas, que no tienen mantenimiento y que por eso, después, al momento de recuperar los resultados, no van a recuperar la mejor información. Y tenemos varios estudios, como, por ejemplo, el de Berry y de Sanders o de Young, que tienen evidencias que si tenemos un vocabulario controlado o si tenemos autoridades o etiquetas bien definidas, bien cuidadas, vamos a tener mejores resultados. ¿Vale? Porque el objetivo es que el usuario pueda incorporar y poder hacer sus búsquedas en su lenguaje natural para recuperar información de forma sencilla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar información de lenguaje natural? ¿Cómo pueden funcionar los sistemas? ¿De dónde podemos sacar, por ejemplo, información o qué sistemas estamos, por ejemplo, utilizando para crear esta base de conocimiento que permita crear datos relacionados, datos abiertos relacionados? Bien, podemos utilizar varias fuentes como DBpedia, podemos utilizar Bioportal, cosas más específicas, más enfocadas, por ejemplo, en medicina, y que después podemos hacer la clasificación en términos de metodología, un proceso que es card sorting, que es disponer las tareas de forma secuencial para encontrar la información. Este puede ser uno. Otro puede ser, por ejemplo, por asociación de palabras, que vamos teniendo autoridades, por ejemplo, o tener sinónimos para encontrar la información. Y, en última instancia, podemos también utilizar mineración de datos, mineración de registros, para encontrar similaridad entre la información. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la información de DBpedia, que es una base con autoridades que pueden estar en varios idiomas, como por ejemplo, el español, el inglés, que tiene algo que es muy importante, que tiene semántica. Esta semántica es importante para que se pueda ayudar el usuario a saber de lo que está buscando. Que no recupere carros cuando él estaba buscando, por ejemplo, cosas de física y buscaba el elemento de mercurio. Entonces, esto es importante. Y si pasamos, por ejemplo, si pensamos en toda esta complejidad que es semántica y conexión entre distintos términos y contextos, esto es muy importante para encontrar la información. Entonces, otra de las fuentes que estamos utilizando puede ser, por ejemplo, WordNet. Y esto significa que esta base tiene, en términos de semántica, relaciones entre conceptos y también la parte léxica. ¿Qué significa esto? Un concepto es tener, por ejemplo, la información que tenemos un sujeto, tenemos un predicado y que tenemos después, al final, un verbo. Y esto nos permite tener información de decir que un doctor es especialista en cardiología, por ejemplo. son este tipo de informaciones, de conexiones, conceptos que podemos utilizar. Y después, la parte léxica es la parte que podemos utilizar para saber si estamos utilizando la mejor información y reglas para representar, por ejemplo, el lenguaje natural. en este caso, solo un ejemplo en términos más específicos para medicina, que es el bioportal que ya tiene esta información. Entonces, tenemos la información recuperada, las fuentes de buena calidad para poder crear información, para poder crear conexiones entre los distintos términos. Lo que tenemos que hacer enseguida es ahorita añadir partes de lenguaje natural. Vamos a ver lo que escribe el usuario y vamos a hacer los mapeos para que él pueda encontrar la información. ¿Cómo se puede, por ejemplo, hacer este mapeo en términos de información? Podemos, por ejemplo, tener cosas como estándares de vocabularios controlados como Z39, 19 o SCOS, que son la forma como se envían los archivos y como se representa la información. Es lo que permite hacer un mapeo de términos de lenguaje natural entre distintos temas o distintas asignaturas existentes. Y después, hay que tomar esta información de un tesoros, de un vocabulario controlado, de las autoridades que teníamos en nuestra biblioteca para que se pueda crear la relación entre estos conceptos que ya tenemos. y para esto podemos utilizar una ontología. ¿Qué es esto de ontología? Ontología es un vocabulario controlado específico a una determinada materia, a un determinado tema. Piensen, por ejemplo, en cosas como medicina. Podemos decir que hay vaccinas que curan enfermedades, hay distintos tipos de especialidades médicas como cardiología, la parte de cirurgión, etc. Entonces, son términos, son conceptos y vocabularios controlados para un determinado tema. Pero, para que tengan una idea de cómo llegamos a este punto, para que entiendan la complejidad que es esto y para dónde vamos a caminar, solo quería poner aquí un poquito de historia para que vean. Entonces, al inicio, nosotros empezamos a tener básicamente el listado de palabras en la biblioteca. No estaban muy cuidadas, pero era algo que permitía que si alguien fuera a buscar, por ejemplo, por flores, podría encontrar todo un listado de flores existentes, por ejemplo. Después avanzamos un poquito más para archivos de autoridades, para sinónimos, pasamos a tener vocabularios controlados y estos vocabularios controlados, cuando después los aplicamos a cosas más específicas, pasamos a tener tesoros, ¿vale? Y al final estamos entrando en cosas tan específicas que no son solo términos, que pasamos a tener también conceptos y conocimiento y semántica. Y cuánto más avanzado es en términos de complejidad, más información puede generar para el usuario. vean este ejemplo, por ejemplo, si la biblioteca tuviera, para que entiendan la complejidad que es crear este tipo de información, conectar este tipo de información y de tesoros en un motor de búsqueda para que les pueda recuperar la información de forma sencilla para el usuario final. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos vocabularios controlados, es un mapeo directo. La expresión A en el vocabulario A significa la expresión B en el vocabulario B. Y tenemos una conexión con dos vocabularios. Si tenemos tres, pasamos de una conexión a tres conexiones o seis conexiones. Si pasamos a cinco, pasamos a tener aquí una complejidad de 20. Esto, si hacemos un mapeo de término a término, lo que se hace con tesoros, que es tener múltiples significados, múltiples palabras para el mismo término. Cuando estamos hablando de conceptos, las cosas quedan más sencillas porque es suficiente conectar uno de los términos, por ejemplo, cuando tenemos cinco vocabularios, para que después se pueda inferir sobre la información. Entonces, si en el caso que tenemos cinco vocabularios cuando hacíamos un mapeo de uno para uno teníamos 20 conexiones, cuando estamos hablando de los mismos cinco y utilizamos el mapeo, de conceptos, estamos hablando de la mitad. Y esto es exponencial, significa que cuanto más vocabularios voy a tener, mucho más conexiones voy a necesitar en un mapeo término a término, mientras que con mapeo de conceptos las cosas quedan más sencillas. Entonces, ¿qué significa esto de este mapeo de conceptos, de este mapeo de ontologías y de semántica? ¿Vale? Estamos hablando básicamente de triplets. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que cuando tenemos un tema, tenemos un otro tema, queremos crear una relación entre ellos. Esto es lo que se llama una relación semántica. ¿Vale? es cosas como tener un sujeto, tener un predicado y después al final el verbo. Parece muy complejo, pero si lo ponemos así, estamos hablando que tenemos un perro que se llama Bidu, tenemos el verbo, el predicado que es es un y al final el verbo que significa perro. Entonces, creamos una relación semántica que dice que Bidu es un perro. ¿Vale? Ahora, piensen en este tipo de cosas de una forma más compleja. Piencen en triplets cosas como diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, que la reina Elizabeth II es la reina también de Canadá o que la falta de aire es un síntoma de asma. Entonces, no hay un mapeo como en los vocabularios, como en las autoridades, que un término puede tener múltiples significados, pero existe la semántica, es decir, atribuirle un tipo de relación y esta relación puede ser lo que ustedes decidan porque estamos hablando de ontologías. Y es esto que hace toda la diferencia cuando estamos hablando de mapas de conceptos, de conocimiento, de relación entre información. ¿Vale? podemos ver aquí, por ejemplo, en este ejemplo, que la hipertensión puede estar relacionada con accidentes cerebrovasculares y la presión cuando hay una presión alta puede contribuir para hipertensión. Todo este tipo de cosas son distintos tipos de relaciones entre distintos temas. de una u otra forma cosas más comunes que están más habituales, por ejemplo, acostumbradas. Podemos decir que la Torre Eiffel es un monumento y que está ubicado en París y que París es una ciudad. Podemos decir que el Louvre también está ubicado en París. Entonces, de aquí podríamos decir que tanto la Torre Eiffel como el Louvre están ubicados en la misma ciudad. Es este tipo de relación de conocimiento que va a hacer toda la diferencia para un usuario final. Entonces, ¿cómo se presenta esto cuando unificamos, cuando reunimos toda esta información en algunos sistemas? ¿Vale? Algunas cosas que ustedes ya han verificado es que, por ejemplo, cuando tenemos un plan podemos tener aquí distintos casos, distintas ocurrencias, por ejemplo, de determinadas enfermedades o que cuando estamos explorando distintas palabras podemos encontrar de forma textual los distintos conceptos. Es así que estamos acostumbrándonos a tener y a visualizar este tipo de información. Pero, lo que nosotros estamos trabajando y esto es lo que va a hacer toda la diferencia es tener algo visual que permite después al usuario final poder navegar entre sus conceptos y encontrar información de forma muy sencilla. Poder descubrir que hay determinados conceptos en su idioma nativo, en español, en este caso, por ejemplo, y va a poder encontrar y navegar hasta encontrar cosas que serían relevantes para su investigación. Entonces, vean, aquí tenemos la información que dice que este señor Robert Lee que es el creador de varios héroes de animación como Tony Stark que es el hombre de hierro, estamos hablando que es el que él participó en la guerra civil americana. Podemos ver distintos contextos después para esto, podemos ver, por ejemplo, que Tony Stark está vivo y que aquí abajo puede tener varios amigos. También tiene la información con distintos colores de quién son sus enemigos. Puede ver con quién trabaja para el ejército, para la policía, ¿vale? Y todo esto de forma visual en que el usuario puede navegar como si fuera una de esas pantallas de un iPad y encontrar este tipo de información. Esto es lo que está haciendo EBSCO. Esto es mejorar la experiencia del usuario para que dentro de una base de conocimiento que tiene miles de millones de registros pueda encontrar la información correcta, ¿vale? Es crear mapas de conceptos que nos van a permitir de acuerdo con el contexto del usuario, con la semántica y con varios idiomas multilingües, nos va a poder encontrar la información. Entonces, el usuario no necesita de ser un experto en un determinado tema, no necesita de saber que tiene que buscar en inglés porque por de abajo va a encontrar la información en su idioma. y si estamos hablando, por ejemplo, que EBSCO va a soportar este tipo de integración para un gráfico de conocimiento, estamos hablando del soporte de más de 280 idiomas y esto estamos hablando, por ejemplo, aquí en este plan de los idiomas más comunes. Entonces, sería, por ejemplo, encontrar este señor Robert E. Lee y después poder saber que él participó en la guerra de Estados Unidos, en la guerra civil y ver, por ejemplo, en qué país fue, en qué século, qué fue un evento en la historia, qué fue un conflicto militar, quién era el presidente. Entonces, todo este tipo de información puede estar conectada y hasta ahorita el después sería clicar en cada una de estas o pinchar con el dedo si tuviera un necrán táctil para entrar a la información. ¿Qué les parece esto en términos de información de lo que está haciendo EBSCO? ¿Les parece que puede ayudar al usuario a encontrar la información? Y dejo aquí solo la última pantalla para poder recibir preguntas y dudas que tengan. Y es esto el sistema que EBSCO en el próximo mes, mes y medio, va a integrar ya en sus sistemas para que permita apoyar al usuario de una forma visual, de una forma sencilla a conectar conceptos, a tener un knowledge graph, un gráfico de conocimiento para que él pueda navegar entre distintos conceptos en su idioma. Y dejo abierto el espacio a preguntas para lo que necesiten. muchas gracias, Rubi. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento en el que lo pueden escribir por el chat o por la sección de preguntas y respuestas para que Rubi nos ayude a contestar sus inquietudes. Sí, correcto. Uno de los comentarios que está aquí en el chat es que los tesauros no son muy utilizados por los usuarios y esto es verdad porque los usuarios muchas veces ni siquiera saben lo que es un tesauros ni que tienen ni cómo poder beneficiar de esto. Entonces, un motor de búsqueda como un sistema de descubrimiento tiene que utilizar toda esta parte, todo este conocimiento para generar información y conectarla de forma sencilla al usuario. Rui, hay también algunos comentarios al respecto. Sofía, creo que menciona que parece súper práctico y dinámico. También Clara Sánchez nos indica muy interesante ya que facilita la búsqueda del usuario y le brinda nuevos caminos para ampliar la información. María Gaibor menciona que hace un análisis o me imagino que es una pregunta ¿hace un análisis con los recursos como catálogo y repositorio? Esto en este momento está en el plan de ERSCO. Poder tomar también las autoridades y los vocabularios que ya existen en el catálogo y en el repositorio y poder crear ese tipo de conexiones cuando lo utilizan en sistemas de descubrimiento como EDS. entonces tomamos la información del catálogo del repositorio indizamos y conectamos la información a través de este conocimiento este mundo de conocimiento que está disponible en ERSCO. Esto estará en el futuro próximo. También ha sido un comentario Rui con respecto al idioma en el que se hace la búsqueda si puedes ampliar un poquito con respecto a si hago la búsqueda en español cómo se lleva a cabo el mapeo propiamente en los términos pensando en que muchas de las indicaciones están en inglés. gracias entonces EDSCO toma los los vocabularios controlados los mapas de conceptos relaciona toda esta información y una de las cosas que está conectada son mapeos de términos en 280 idiomas esto va a permitir que aunque el usuario esté buscando en español él va a encontrar los equivalentes en distintos idiomas y hacer los mapeos entre la base de conocimiento entonces el usuario puede buscar en español y va a encontrar los términos en inglés o estos conceptos en distintos idiomas incluso puede hacer filtro solo por conceptos que existan en determinados idiomas porque por ejemplo hay conceptos que no hay en Estados Unidos o en inglés pero que existen en español entonces esto permite también hacer un filtro y hacer las búsquedas y mapeos de conceptos este gráfico de conocimiento en distintos idiomas una de las gracias una de las otras preguntas que está aquí en el chat es si podríamos aplicar esta funcionalidad para dar preguntas a Pico Pico es un editor más enfocado en bases de medicina podría utilizarse pero en este momento este desarrollo no está hecho pero es una buena idea una buena sugerencia podría siempre buscar en el descubridor encontrar estos conceptos y encontrar ahí la información y después si necesita hacer un mapeo más específico por términos médicos o conceptos médicos también hay otra otra consulta al respecto de Milka Vigo el mapeo de términos trabajará en todas las bases de datos que se acceden a través de EBSCO por ejemplo estamos adscritos a la base de datos de religión ATLA sí ATLA es una de las bases que está envisada que permite este tipo de conexión donde ya se aplicaba esto se aplicará en un primer momento a un elenco de vocabularios controlados de conocimientos de conceptos de ontologías y será expandido ese año a más conocimientos entonces estamos hablando que los principales índices los principales conceptos entre religión ingeniería medicina estarán conectados y van a permitir este tipo de navegación si necesita podemos enviar la información sobre cuáles ya están y cuándo estarán los demás creo que esto ya lo mencionaste pero desde la perspectiva de búsqueda de un descubridor como el EBSCO Discovery Service que reúne todos los recursos que suscribe la institución y además el mapeo mencionan acá tengo dos preguntas al respecto sobre el mapeo de las otras bases de datos que no son de EBSCO y que cuentan con metadatos quizá no tan completos como los de las bases de datos ¿qué pasa en esos casos con el mapeo? vale entonces en casos de metadatos de otros editores una diferencia que hay en el descubridor de EBSCO en la base de conocimiento de EBS contra los demás es que tenemos personas que se encargan de hacer estos mapeos de garantizar que los metadatos son de calidad entonces después el motor el descubridor el motor que está por debajo el motor semántico el motor de conocimiento de gráficos de conocimiento va a tratar de hacer este tipo de mapeos de acuerdo con la información que esté y que se agregó puede pasar que en algunos casos como fuentes en acceso abierto que la información aún es más pequeña más disminuida que un registro de un editor que no tenga tanta calidad y que quizás puedan encontrar tanta información pero también se aplica el mismo algoritmo la misma forma de encontrar información que existe en las demás bases de EBSCO y en el índice central del descubridor y acá hay otra pregunta que nos hace Ángel Flores y es si hago una búsqueda por un tema específico en otro idioma por ejemplo y nos pone una palabra en alemán me arrojará los resultados en idioma español si el artículo que se escribió está en español si encontrará resultados también en español además del alemán o de otros idiomas donde se pueda conectar la información donde se pueda relacionar la información y los conceptos van a encontrar esto ya existe en este momento en EBS en el descubridor Rubia acá hay otra pregunta de Elizabeth Rodríguez menciona que en muchos de los metadatos se adiciona el espacio de palabras suministradas por el autor el lenguaje natural solamente para confirmar eso no se tomar esos términos no se tomarían en cuenta dentro del mapeo o de igual manera aplicarían para luego convertirlo del lenguaje natural al lenguaje controlado y realizar el mapeo ok esa información también se utiliza para la indicación de metadatos cuando estamos hablando de un descubridor para un índice central pero no tiene la misma relevancia que tiene por ejemplo materias que fueron cuidadas que fueron tratadas por expertos en un determinado tema que sabemos que son de calidad y esta es una diferencia que hay en el descubridor es que tomamos toda la información pero después cuidamos agregamos información para que después los resultados y cuando conectamos este mapa de conceptos esta base este gráfico de conocimiento que puedan obtener más información de forma de forma mejor y con mejor calidad entonces si se utiliza pero no tiene la misma relevancia o no se da la misma relevancia que se da a otros a otras etiquetas que tienen más calidad que tienen más curaduría perfecto gracias aquí estamos verificando igual hay muchos comentarios al respecto de el potencial que tiene este estos gráficos de conocimiento y todo este mapeo de conceptos estamos revisando acá realmente pues las personas que están conectadas en este momento pues están haciendo muchos comentarios en nuestro chat privado o en el chat que todos los los participantes pueden ver al respecto de las facilidades y del potencial que puede tener precisamente la herramienta Clara Sánchez nos está mencionando en ocasiones encuentro que la traducción no es buena y que se traduce de tal forma que se cambia completamente el sentido del párrafo por eso prefiero hacer las búsquedas en inglés en términos de traducción esta era lo que era uno de los problemas que existían y que aún existen muchos sistemas por eso utilizamos los vocabularios controlados de fuentes de calidad nosotros incluso agregamos información a estos tesoros y después adicionamos el contexto y este este añadir de contexto es lo que va a ser la diferencia era como estábamos buscando al inicio Mercury si estábamos buscando por el cantante por el carro por el planeta eso es lo que va a ser la diferencia entre lo que está los resultados que se van a plantear al usuario en final listo Ruy muchas gracias creo que la dejamos así por hoy si quieres no sé si tienes una diapositiva con tu correo si tienen alguna duda alguna pregunta se pueden comunicar directamente con Ruy le recuerdo que esta sesión se está grabando entonces la pueden ver nuevamente muchas gracias por su asistencia y por su tiempo Ruy muchísimas gracias por tu presentación estuvo excelente aquí tuvimos muchos comentarios muy positivos muchas gracias estuvo muy clara la presentación rfrancisco arroba ebsco punto com muchas gracias gracias